... Ahí de cabeza la pelota del compañero ¡Buen disparo! La mandó a guardar en esquina de abajo Tras intentarlo e intentarlo Mario Lo han conseguido muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que era imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharlo Al final, al final ¡Gracias!